¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Sentada a mi lado, aquí en este bar, tomándose un trago, ahogando las penas, lo mismo que yo. ¿Qué tal si soy yo el que caje en tus días? ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? Y hacía tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio, en el mismo país, doblando mi esquina tan cerca de mí, pisando mis pasos, respirando el aire que yo en mis zapales dejé para ti. Hacía tanto tiempo que andabas aquí, te crucé mil veces y nunca te vi, y ahora que te encuentro tan cerca de mí, y te veo en fotos de fotos de amigos, amigos, que nunca me hablaron de ti. ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si soy yo el que caje en tus días? ¿Qué tal si eres tú, prietita?